Pero esta mañana, afortunadamente ya, está en la línea, solo quiero hablar con un diputado o con una diputada. En este caso, nada más quiero hablar con una diputada. No quiero verlos a ninguno, a nadie. No quiero verlos. Es mi privilegio y es mi derecho. Solo quiero hablar con una. Tatiana, Tatiana Cloutier. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenos días, ¿qué tal? Estamos muy tristes, estamos muy mal. Sabemos que lo que pasó ayer fue histórico. Sabemos, Tatiana, que hoy tenemos un México que es distinto al que dejamos ayer. Sabíamos perfectamente lo que se jugaba y después de lo que vimos, además integrándose el PRI de una forma maquiavélica, impresionante, como una puñalada trapera, así amanecimos. Dios, dime cómo lo viviste. Te estoy hablando de corazón y le estoy hablando a tu corazón. Dime cómo lo viviste, qué tuviste que decidir. ¿Por qué? Porque el dolor, ahorita te lo puedo decir, es general. Para los que están todos con Andrés, hay dolor. Para los que tienen diferencias con Andrés, hay dolor. El dolor es parejo y lo estamos respetando desde ayer en la tarde. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, hicimos nosotros y esto yo creo que hay que ponerlo en perspectiva también de ir haciendo un recorrido de todo el tiempo que pasó para llegar a esto, porque eso creo que es importante. Si recordamos, desde diciembre se quiso tener esta votación o lograr una votación en donde venía ya claramente puesto, por llamarlo de alguna manera, un mando militar al frente de la Guardia Nacional y que sería aparentemente un transitorio de cinco años, en donde empezamos nosotros como sociedad, la sociedad empezó a expresarse, los expertos empezaron a decir que no era lo deseado, que no era lo que queríamos y que había que tener de alguna manera un mando civil o un mando mixto. Empieza toda una discusión, empieza toda una escucha de foros a través donde se dieron diferentes aportaciones y vertientes y en esa se logra sacar, vamos a ponerlo de alguna manera, un híbrido, un mando mixto, vamos a ponerle de alguna manera. Y siempre digo yo que las comas y los puntos son los importantes, porque una cosa es cómo lo expresamos y cómo lo quisiéramos, pero a la hora que lo ponemos, pues lo voy a poner como los arquitectos. Puedes hacer un diseño muy lindo, te puede gustar el diseño, pero resulta que a la hora que lo montas o que lo construyes, le tienen que hacer ajustes o le hacen ajustes que no necesariamente gana lo que es el diseño y aquí pasa algo más o menos similar y pues yo lo que tuve que tomar una decisión es no avalar esto porque para mí es algo que no prometo, o sea, no es lo que se, no es el cómo se prometió en campaña. Tú hablaste de las audiencias públicas y no recuerdo, no recuerdo un nivel tan grande que se hayan tenido en algunas audiencias públicas acerca de, no del modelo o de la ideología, o no, 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 estábamos hablando del rumbo del país, que es algo superior, es algo mayor a cualquier estrategia ideológica o política, es el rumbo del país, la personalidad, el espíritu del país. Tú en una audiencia de la última semana dijiste algo que no voy a olvidar y advertiste que si permitíamos este lugar de privilegio para las Fuerzas Armadas, a lo mejor en el 24 íbamos a tener que ver la influencia de este poder en las elecciones del 24. Así lo dijiste tú y no lo voy a olvidar nunca, entre otras cosas muy acertadas que se dijeron en esos días de las audiencias públicas. De eso que dijiste, Tatiana, a ayer, cuando estamos hablando del rumbo del país, o sea, si vamos al desfiladero, empezamos a ir desde hoy. Yo te pregunto, de eso que dijiste, y que no voy a olvidar nunca, a la abstención de tu voto, ¿no merecíamos por lo menos el voto en contra de todo lo que nos platicaste y compartiste con nosotros al día de ayer? Es muy probable, sí, es muy probable que debía o pude haber votado en contra, y también hay que verlo en dos vertientes. Una de ellas tiene que ver, o sea, soy la vicecoordinadora, coordiné la campaña del presidente, y también es ver cuáles son los hilos que uno tiene y puede o quiere dejar conectados, que no sé si así será o no, porque vienen más cosas y necesitamos también estar ahí, ¿sí? Entonces son también valoraciones que uno tiene que hacer y al final del día los votos ya los tenían. Es respetable las decisiones que cada quien debe tomar, y por muy difíciles que sean. Tú ayer todavía quisiste que hubiera un cambio con respecto a la mesota de los generales, ¿no? Al consejo de los generales. Entonces me imagino que también fue otro dolorcito el que la rechazaran. Pero nada más quería que me escucharas para decir hay una gran distancia. Hay una gran distancia entre lo que se dedicó a decir y a escribir Mario Delgado después de la votación, a lo que tú nos dejaste ver de tu principio, de tu vida, de tu idea de país. Hay una distancia enorme. Hay muchos abismos de por medio. Y yo nada más quería decirte que desde luego te respeto y además te quiero. Pero esperaba el voto en contra para poder dormir tranquilo y no dormir bien. No, lo capto, lo entiendo. Es una valoración que tuve que hacer y en todos los términos. Y dices uno, ¿dónde uno puede ser más útil? No sé si con esto se rompe o no un hilo. No lo sé y había que valorar y pensé que este era el camino que nos podría dar un espacio para continuar y poder incidir en donde creo que pueden incidir. Así lo entiendo y ojalá coincidamos en otro día en una situación menos tensa que esta. Pero ojalá podamos coincidir en alguna ocasión, Tatiana, en que tanto el trabajo como ustedes, como el trabajo este ante un micrófono, si no es para la gente, no es para nadie. Totalmente, totalmente y así lo concibo y parte de lo que es importante aquí también ver. No, digo, aquí es la gente, digo, dice, puede todavía hacer algo más. Falta el voto del Senado y falta el voto de la aprobación en 17 estados de la República. Es una lucha no terminada y puede seguir. Y habría que ver qué condiciones se crean para que siga. Que así sea. Ojalá. Yo pienso, Tatiana, que después de lo que vimos ayer ya todo está planchado en el Senado y en los estados. Teniendo esa dupla de vergüenza, pues ya todo está planchado y cocinado. Ojalá que no sea y tenga yo que tragarme mis palabras y ojalá celebremos lo que tú estás esperando y que suceda. Ojalá sea así. Por lo pronto. No estoy esperando. O sea, quisiera. O sea, todavía hay un tramo por seguir captando y entendiendo esto que nos estás planteando. Pero no podemos negar que hay y ha habido sus momentos en donde el propio Senado ha tomado decisiones distintas y nos ha regresado nosotros al Senado para que se hagan algunos ajustes. Ahora, creo que tenemos alguna afinidad. Creo que yo te respeto y tú haces lo propio y lo cual te agradezco. Pero también sabes, sabes muy bien como yo lo sé, que si hubiera un cambio en el Senado y el Senado revirtiera lo que pasó en diputados, tendría que ser decisión de Andrés. No hay de otra. En el Senado, desgraciadamente, no hay otra motricidad que la que no genere Andrés. Y parece ser que Andrés no se va a mover. ¿Por qué? También pienso que los compromisos adquiridos con las pláticas con Sedena deben ser de ese tamaño más grandes por cosas que deberían estar reservadas para la seguridad nacional y que los de a pie no tenemos derecho a conocer. Híjole, ahí sí me gustaría hacer o entrar en un tema que creo, y así lo vuelvo a expresar, se dio toda esta discusión y en muchos de los puntos yo creo que ahí sí, estoy hablando de los puntos y las comas, y ahí sí, debo reconocer que tenemos diputados que son de las Fuerzas Armadas, que pertenecen al PRI, y ahí es donde yo creo que en las negociaciones propiamente, ellos para poder ir, pelearon algunos puntos y en donde no necesariamente estuviera metido el presidente. Después de las audiencias, acuérdate que después de las audiencias, manda Alfonso Durazo, se vuelve portador de un mensaje de Andrés Manuel, diciendo que haciendo caso, oyendo lo que está sucediendo en las audiencias, el mando, él propone a los diputados que el mando sea civil. Lo que vimos ayer, perdóname, pero es una simulación, porque administrativamente queda en la Secretaría de Seguridad Pública. Operativamente, digo, la carta que acabamos de leer del Parlamento Europeo no deja duda. Sí, y otra vez, hay unos avances, o sea, no niego, o sea, no puedo negar que la esencia, porque si no, no hubiera subido a decir lo que dije y a pedir la reserva que pedí, ¿no? Sin embargo, sí, tiene una mezcla no la adecuada, o no la proporción adecuada, la mezcla sería mejor a la inversa, que así lo pudiéramos haber dicho, inclusive. Y, si digo, podríamos, yo esperaría, ¿sí?, que el Senado pueda ir más allá de lo que nosotros pudimos ir. Ojalá, que así sea. Mira, debatir estos puntos, y debatir los puntos que sea contigo siempre va a ser un placer. Debatir y pensar y jugar al ping-pong de ideas y de argumentos es bellísimo. Yo sé que tienes una, debe ser una mañana especialmente ajetreada, pero nada más quería yo decirte de corazón, para que no te digan por otros lados, ni mensajes ni nada. Yo nada más quería decirte el respeto que tengo, el cariño que te tengo, y que hubiera sido de veras un regalo para mi corazón tu voto en contra. La abstención dice la mitad de ti. El voto en contra, te hubiera manifestado a ti, total. Lo tomo, lo tomo, lo acepto, y creo que era lo que convenía cuando ya, pensando que podemos dejar un pie para tener un aliado en el camino, que pueda seguir construyendo a favor de lo que creemos. Tatiana, muchas gracias por contestar. Al contrario. Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier. Gracias.